La ponencia Inteligencia de Riesgos Aplicada a la Evaluación de Daños Post-Sismo Luis Eduardo Pérez Ortiz Cancino es ingeniero civil egresado de la UNAM, donde también realizó estudios de posgrado en geotecnia y urbanismo. Maestro en Gestión Integral de Riesgos de Desastre por la Escuela Nacional de Administración Pública de la Ciudad de México. Además, es candidato a doctor en Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil por la ENAPROC, Chiapas. Diplomado en Alta Dirección, Administración y Dirección de Proyectos por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en Seguridad Nacional por la Escuela de Inteligencia de la SEGOV, el ESICEN, así como en Programas Internos de Protección Civil por la ENAPROC. Fue el primer director de Análisis y Gestión de Riesgos del Centro Nacional de Prevención de Desastres del CENAPRED. Allí coordinó el desarrollo del Sistema de Análisis y Visualización de Escenarios de Riesgo, SABER, y presidió el Consejo Científico Asesor del Fondo Nacional para la Prevención de Desastres, el FOPREDEN. También ocupó el cargo de director de Gestión de Riesgos en la Secretaría de Desarrollo Social Federal, acompañando técnicamente y autorizando proyectos para la gestión de riesgos en más de 242 municipios del todo el país. Fungió como director general de Protección Civil en la Delegación Iztapalapa, donde coordinó el Sistema Múltiple de Alertamiento Temprano, que cumple con el protocolo CAP propuesto por la Organización de las Naciones Unidas. También fue coordinador de Protección Civil en el municipio de Atizapán de Zaragoza, desarrollando el Programa de Regeneración de Zonas Minadas. En 2016 fue condecorado con la medalla del mérito de Protección Civil de la Ciudad de México. Y como se pueden dar cuenta, una persona con amplio conocimiento en el tema. Y sin más preámbulo, maestro, bienvenido, gracias por su compañía y le escuchamos. Muchísimas gracias. Quiero en primer lugar, por supuesto, agradecer esta invitación a participar en este foro. Y, bueno, espero que se vea bien la presentación. Y, pues, sin más para aprovechar el tiempo, quiero plantear con ustedes esta idea de inteligencia entendida como análisis de riesgos en diferentes momentos. La inteligencia la podemos trabajar como una capacidad o entender como una capacidad de comprender, decidir y resolver problemas. En materia de riesgos de desastre, lo podemos hacer en varios momentos. Lo podemos hacer para comprender lo que ha ocurrido en el pasado o que está ocurriendo. Lo que puede ocurrir para un sistema de alerta temprana es muy importante tener principios de inteligencia que nos permitan en el corto plazo saber lo que puede ocurrir. También nos permite saber lo que está ocurriendo ya en el momento de atender una emergencia. Y lo que queremos que ocurra también nos puede ayudar a construir inteligencia anticipativa y prospectiva. Y, por supuesto, lo que podemos hacer son parte de estos elementos que encontramos cuando hablamos de inteligencia aplicada a los riesgos de desastre. En primer lugar, quiero compartirles que habitualmente la gestión de riesgos se encuentra en el cuadrante azul que ustedes ven. Hay unos osos peligrosos, pero están dormidos. Cuando hay cierta sabiduría en quienes administran la gestión de riesgos, pues incrementamos nuestras capacidades en esta etapa. Cuando ocurre la emergencia, y me voy a circunscribir ahorita en este momento a la inteligencia en situación de emergencia y desastre, porque es parte de este ciclo que les acabo de comentar. Hay que documentar lo que está ocurriendo, hay que conocer lo que está ocurriendo, pero también eso nos debe de servir para la transparencia, para la rendición de cuentas, y sobre todo también para que en un futuro podamos tener elementos de análisis de lo que ocurrió. Entonces, osos durmiendo puede pasar en cualquier momento a tigres furiosos, en el cual comienza la emergencia, la demanda se incrementa estrepitosamente, y aquí podemos irnos por el camino disfuncional, un camino donde vamos a ciegas, un camino donde no nos coordinamos, y sobre todo un camino en el que comienzan los conflictos, y yo lo he dicho, es el escenario en el que comienzan los pleitos de cantina de Pedro Infante, donde dos empiezan a pelear y de repente ya todo el mundo está peleando. El otro camino es el camino funcional, un camino donde incrementamos nuestras capacidades, y después de un cierto tiempo, donde tenemos inteligencia, donde tenemos coordinación, y donde llegan los recursos puntuales, poco a poco este esfuerzo nos va llevando a otro escenario de abejas trabajando, en el cual se va reduciendo la demanda, pero terminamos con una mejor capacidad. Estos tres elementos, como yo les decía, para movernos en el sentido de tigres furiosos, a patos volando, requerimos inteligencia, requerimos mucha coordinación, y finalmente, pues, la llegada de recursos para la resolución de los problemas que se derivan del desastre. Habitualmente, en protección civil, tenemos como tres escalas de atención. La primera es la escala normal de la emergencia, que requiere poco tiempo. También tenemos las emergencias mayores, que implican coordinación interinstitucional, que requieren, por supuesto, un poco más de tiempo, y que se atienden habitualmente en lo local, es decir, las instituciones operan en lo local. El 90% de lo que respondemos y atendemos entra en este ámbito, y por otro lado están los desastres, en el cual están los grupos locales, grupos externos, y la intervención de la población, como acabábamos de platicar, de este enfoque de gobernanza en situación de desastre. Esto, por supuesto, requiere más tiempo. La forma de operar la estructura de mando en una emergencia pequeña, pues es un jefe de unidad, de una ambulancia, por ejemplo, un atropellado, un choque, es relativamente pequeño, pero si ya tenemos una emergencia mayor, como un incendio de una fábrica, se requieren varias dependencias locales, y crear un plan de actuación. Y cuando es mucho más grande, operamos con una estructura de panal de abejas, en el cual podemos dividir la emergencia en otras emergencias mayores, sectorialmente o territorialmente. En todos los casos, podríamos crecer hasta llegar al nivel de catástrofe, como lo estamos viendo ahorita con COVID-19. Y en el centro, siempre hay un plan de acción que se construye, por supuesto, a partir de la inteligencia. Si nosotros tenemos la suficiente inteligencia, podemos establecer un mecanismo de coordinación en el primer nivel, en el segundo se requiere un poco más de inteligencia, más coordinación, y sobre todo la colaboración. Es decir, que los actores den de lo suyo para poder actuar. En el tercer nivel, pues se requiere todavía más inteligencia, mucho más coordinación, y al final de cuentas, mucha colaboración para que todos los actores pongan de lo suyo para resolver los problemas derivados del desastre. Y, por supuesto, en el centro hay un plan de acción mediante el cual intervenimos. La inteligencia es muy parecida a esta historia de los seis ciegos y un elefante, en la cual a los ciegos les presentan un elefante, uno toca la trompa, otro una pierna, otro el abdomen, la cola, la oreja y el colmillo. Y al final de cuentas, les preguntan a cada uno de ellos cómo es el elefante, y depende de lo que hayan tocado ellos, pues van a describir el elefante como un colmillo, como un abanico, como una serpiente, una cuerda, un árbol o un muro. Y eso ocurre en las emergencias. Habitualmente en un desastre, cada quien ve una parte del desastre y ese problema de ver una parte del desastre implica que respondes a lo que percibes. Respondes, si el desastre para ti es colmillo, responderás para un colmillo, y si el desastre para ti es una serpiente, responderás para serpiente. Pero no responderemos para una emergencia integral. Por lo tanto, la inteligencia, uno de sus principales objetivos es permitirnos mirar el desastre en todos sus ángulos y dimensiones para la correcta toma de decisiones y la respuesta. La pirámide de Sherman Kent, que es lo que están ustedes viendo, la desarrolló el doctor Sherman Kent y es la que utilizan todos los institutos de inteligencia como la CIA, la KGB y la inteligencia civil y militar mexicana. Consiste en que hay un hecho allá afuera, en nuestro caso son daños ocurridos, necesitamos registrarlos. Una vez que tenemos los datos, esos datos tienen que estar ordenados y sistematizados para tener información que podamos consultar y utilizar. Y si los analizamos esa información, construimos conocimiento. Si difundimos este conocimiento, pues podemos tomar mucho mejores decisiones. El principio es que un hecho que no es registrado no es un dato, un dato que no se sistematizó no es información, una información que no se analiza, no es conocimiento, un conocimiento que no se difunde y no se usa, pues resulta poco más que basura. Por lo tanto, en una emergencia es importante tener presente esta forma de actuar. Ahora les voy a platicar una experiencia que tuvimos en Ciudad de México después del sismo del 19 de septiembre del 2017. La primera pregunta es, ¿qué pasó? En términos generales, más de 20 mil casas sufrieron daño, un millón y medio de personas se quedaron sin agua potable y la sobreexplotación de los acuíferos de la Ciudad de México, que ha provocado previamente fracturas en el suelo, pues ante el sismo, estas fracturas se desplazaron incluso en algunos sitios hasta un metro en la vertical. Eso fue lo que ocurrió y por lo tanto teníamos que actuar. Para ello aplicamos el ciclo de inteligencia. El ciclo de inteligencia tiene siete componentes. El requerimiento, el plan de búsqueda, la recolección, el procesamiento de los datos, el análisis, la diseminación y la explotación. ¿Cómo se aplica esto en un sismo? En primer lugar, se requiere un modelo teórico. Ahí está mi amigo Enrique Guevara, que participó en estos análisis en aquel tiempo, el actual director de Senapred. Y lo primero, bueno, tenemos que tener modelos teóricos. ¿Qué es esto de los modelos teóricos? Pues entender primero qué es lo que puede ocurrir. Segundo, bueno, tener un modelo de cómo podemos hacer inteligencia, lo que les acaba de mostrar Sherman Kent. Cuando hay una emergencia, hay una etapa emotiva, hay una etapa reflexiva y hay una etapa resolutiva. Entonces, nosotros tenemos que construir este conocimiento en esta etapa reflexiva para poder actuar. Tenemos que construir modelos, modelos que nos permitan encontrar soluciones. La primera es, cuando hay daños en vivienda, surge la pregunta de si hay que repararlas, hay que reforzarlas, hay que reconstruirlas o hay que reubicarlas. Y esto, evidentemente, se puede traducir a un costo, cuánto cuesta esto. Y para construir esto, pues se requieren variables que se integran a algoritmos y los algoritmos nos permiten, en última instancia, poder calcular las cosas. Entonces, lo primero que tenemos que entender es cuáles son los requerimientos en cuanto a los aspectos teóricos y los modelos que hay que construir. Una vez que tienes el modelo, ese modelo requiere datos. Y esos datos, pues pueden ser la ubicación en un primer momento, los datos del propietario y dos aspectos que requieren, por supuesto, la modelación. Los daños estructurales, establecer variables y a partir de esas variables calcular la proporción de daño y la vulnerabilidad social que a partir de ciertos datos de la familia nos permite saber cuál es su capacidad de recuperarse. Esto, bueno, se generan cédulas que pueden ser muy valiosas. El plan de búsqueda, que es el segundo elemento, requiere una estrategia. Entonces, nosotros aplicamos un censo a partir de un equipo que es una aplicación con un software que se utiliza en los teléfonos celulares. Esto ya lo habíamos utilizado en nuestro sistema de alerta temprana, entonces lo teníamos disponible. Hay que hacer un levantamiento por personal no especializado, es decir, no contábamos con ingenieros y arquitectos suficientes para hacer un levantamiento de ese tamaño. Por lo tanto, nuestro requerimiento, me regreso un segundo, estos datos, estas variables, tienen que ser variables que puedan ser levantadas por personal no especializado, es decir, un muro fracturado diagonalmente, vertical, un techo donde se ve la varilla, es decir, cosas que de manera sencilla puedan ellos capturar sin ser unos expertos. ¿Por qué? Porque estos datos, al final de cuentas, caen en un algoritmo de análisis y este algoritmo de análisis nos permite determinar categorías de daño, categorías de vulnerabilidad y, por supuesto, la definición de necesidades. El plan de búsqueda requiere un software, una app y, por supuesto, el modelo teórico y las variables que van a ser recogidas en terreno. El plan de búsqueda, pues, implica determinar qué personal tenemos, en nuestro caso, eran trabajadores de la alcaldía o de la delegación en aquel tiempo y que, pues, tenían al menos, los seleccionamos con nivel de preparatoria y que, pues, manejaran correctamente los teléfonos inteligentes. Se les capacitó en los datos de la cédula, es decir, cuál es la información y cómo reconoces lo que tienes que capturar en el uso del aplicativo, en el despliegue territorial, es decir, qué parte del territorio te toca y en la logística para poder operar. La recolección de datos se hizo mediante las brigadas y la información automáticamente estaba llegándonos a un centro donde era procesada inmediatamente para una depuración, pero, posteriormente, a esta depuración de datos se corrían algoritmos que nos permitían determinar varias cosas. La información cruda, pues, nos permite tener primero bases de datos y luego poder reflejar en sistemas de información geográfica, pero, sobre todo, cuando ya le aplicamos los algoritmos que nos permiten calcular la proporción de daño y que nos permiten también identificar la vulnerabilidad de la población, pues, nos permite también comenzar a generar mapeos, es decir, dónde están las viviendas que podrían requerir las diferentes soluciones. Y, evidentemente, se establecen escalas de ponderación para cada una de las variables y se corren los algoritmos. Esto nos permite poder establecer quién es más vulnerable y quién sufrió más daño que quién. una vez que corremos los algoritmos podemos identificar cuáles fueron los tipos de daño, menor, parcial o total, esto en función de los niveles de seguridad y de posibilidades de ocupación de la vivienda. Ahí están los datos de lo que se encuentra como resultado. También nos permite mapear, una vez que identificamos los diferentes niveles de daño, estos son los daños más grandes, también podemos cruzarlos contra otros datos como el tipo de suelo, ustedes saben que en la Ciudad de México hay en términos generales tres suelos, el suelo del lago que es la parte que está en la parte de arriba, el suelo de lomas que es la sierra de Santa Catarina, esta parte de acá y en medio está el suelo de transición y esto inmediatamente nos empezó a dar explicaciones de qué estaba ocurriendo porque los daños más severos se estaban concentrando en las zonas de transición y bueno, los daños de mediano nivel se ven un poco más de dispersión pero en términos generales también se concentraron en las zonas de transición de suelos. También esto nos permite ver en temas de fracturamiento observar cómo se concentraron daños en medio de fracturas y no se hizo el estudio posterior pero esto nos hizo suponer que hubo un efecto de refracción de la onda sísmica superficial que provocó daños en medio de las zonas fracturadas. El tema de las fracturas es importante cuando lo tenemos georreferenciado podemos saber cuáles son las viviendas que están sobre fracturas y cuáles están a menos de 20 metros de estas fracturas para poder tomar decisiones sobre si es correcto el uso del suelo para reconstruir o reparar y reforzar. Entonces el 8% estaba sobre la grieta a menos de 20 metros el otro 8% aproximadamente y por lo tanto ese 16% implicaba un análisis más profundo y una toma de decisiones sobre si había que reconstruir en el mismo lugar o pensar en reubicación de esas inmuebles. La inclinación de viviendas era parte de nuestras variables y también vemos que había una alta correlación en las zonas de transición y de agrietamientos con la inclinación. El tipo de vivienda pues la mayoría eran de uno y dos niveles particularmente dos niveles y esto también nos permite comprender más o menos a qué tipo de soluciones nos vamos a encontrar. Una vez que se tienen estos datos se puede establecer este tipo de gráficos que son muy importantes lo que observamos aquí es la proporción del daño que va del 0 al 10 hasta el 100% de daños entonces podemos observar que casi todas las viviendas están entre el 20 y el 40% de daños en este tramo de aquí es donde tenemos la mayor cantidad pero sin embargo también tenemos una cantidad importante que tiene daños severos prácticamente pérdida total de la vivienda entonces esto nos va dando un cierto acercamiento y también a partir de estos datos podemos inferir si tal vez se va a requerir reparar es decir si la estructura se comportó correctamente y sus daños son pequeños hay que repararla reforzar si el comportamiento no fue lo más apropiado y los daños son aceptables todavía se puede incrementar la capacidad de la vivienda reconstruir cuando el daño es muy grande e incluso reubicar cuando la vivienda sufrió un daño grande y además el suelo no es lo más apto para reconstruir en el mismo sitio otro aspecto muy importante es nuestro requerimiento iba en dos sentidos conocer el daño y conocer las familias que habían sufrido el daño y por lo tanto pudimos con estos algoritmos de vulnerabilidad social algunos que ya se habían aplicado desde antes por parte de Sanapred identificar pues cuáles eran las condiciones socioeconómicas y vemos que la mayoría de las personas dañadas otra vez aquí se aplica esto de que los más vulnerables reciben la mayor proporción de daños son los que habitualmente están más afectados entonces las familias con muy alto y alta vulnerabilidad social índice de vulnerabilidad social pues representaban las que habían sufrido los peores daños esta es la parte más importante cuando ya tenemos la proporción de daños que lo vemos en la horizontal y por otro lado el número de registros pero aquí ya los desagregamos por vulnerabilidad y entonces podemos encontrar diferentes categorías para tomar decisiones y actuar la primera es los de abajo los de muy alta y alta vulnerabilidad social pues difícilmente van a poder levantarse por sus propios esfuerzos y por lo tanto requieren un apoyo subsidiario del estado en donde pues se les den subsidios para hacerlos sólidos porque su capacidad no es suficiente hay otro grupo que tal vez tiene muy poca proporción de daño y que es un nivel de vulnerabilidades de medio a muy bajo y que tal vez ellos por el daño tan pequeño lo que requieren es asesoría un acompañamiento técnico habrá otros que tienen una proporción de daño medio y que además bueno su vulnerabilidad no es tan mala pero el impacto puede ser suficiente como para que les ayudemos con un crédito es decir asesoría más un crédito que ellos puedan recuperar pero hay otros y aquí esto es importante porque los ricos también lloran hay otros que requieren antes del sismo su vulnerabilidad era muy baja pero después del sismo prácticamente su nivel de daño los ha dejado sin patrimonio los ha dejado sin recursos y que muy probablemente su condición socioeconómica les permita recuperar parte del daño en un crédito pero que también es muy posible que requieran un subsidio proporcional también al nivel de daño entonces como vemos cuando cruzamos inteligencia obtenemos los datos los que referenciamos logramos integrar diferentes categorías y sobre todo definir qué vamos a hacer y cómo podemos actuar en distintos grupos sociales y diferentes proporciones de daño esto se convirtió en conocimiento a través de 20.000 dictámenes que fueron entregados a la comisión de reconstrucción entonces aquí vamos en el punto 5 el análisis pero hay que diseminar y hay que explotar la información qué fue lo que logramos con esto fuimos la primera delegación que entregó los primeros 19.000 dictámenes por sismo a la comisión de reconstrucción a Ricardo Becerra particularmente esto nos permitió comenzar a vender nuestro desastre es decir a que los actores y las fuentes de financiamiento supieran la problemática pudieran corroborarlo porque eran datos georreferenciados con fotografías con algoritmos que nos permitían determinar cuál era la problemática y solicitar de manera puntual también se diseminó en la plataforma de la Ciudad de México y en el Comité Técnico de Protección Civil aquí debo decirles que a veces cuando tú traes un Ferrari y lo tratas de correr en terracería pues no funciona entonces traíamos un diagnóstico muy sólido muy fuerte esto lo hicimos en 15 días y pues las demás áreas del gobierno tanto estatal como federal como de otras delegaciones pues llegaban con sus archivos de Excel sin toda la rigurosidad que se requería y entonces pues traíamos un Ferrari que difícilmente entraba con lo que se estaba construyendo en esos momentos la información se proporcionó al Atlas Nacional de Riesgos al Foro Mejor Ciudad también ahí tuvimos algunas discusiones pero esto para efectos de la emergencia funciona porque nos va a dar datos de lo que ocurrió pero por otro lado es muy lento para atender la emergencia entonces tanto en Cenapred como en los distintos foros fuimos entregando nuestros datos para que se incorporaran y fueran parte del análisis para la toma de decisiones nos sirvió para llegar a la Cámara de Diputados al Foro de Understanding Risk de Banco Mundial y a foros de Seguridad Nacional en los cuales pudimos explicar todo lo que estaba ocurriendo y comenzar este proceso para explotar la información la explotación de la información o del conocimiento fue muy bueno entregamos por ejemplo los recursos de Fonden ahorita que se habla de la transparencia y la rendición de cuentas yo creo que fuimos de los pocos que pudimos entregar georreferenciado con nombre dirección teléfono y con un recibo muy ordenado la entrega de ayuda humanitaria esto es muy importante porque por supuesto independientemente de cuáles vayan a ser las siguientes herramientas de gestión de la emergencia o del desastre pues la transparencia y la rendición de cuentas sigue siendo una exigencia muy grande y en la medida en la que se tienen las bases de datos y un buen diagnóstico esto se logra de mejor manera por supuesto esta información sirvió para que el gobierno federal en aquellos tiempos pudiera aplicar las acciones las actividades de Fonden entonces repito no sé cuáles serán los siguientes instrumentos pero un diagnóstico sólido desde el terreno permitirá generar mucho mejores intervenciones algo importante es que se puede integrar a otros actores y con la base de datos las fundaciones y organismos y otros actores internacionales que querían colaborar pues se vuelve totalmente transparente porque les decíamos ¿qué quieres hacer? ¿quieres reconstruir? ¿quieres reparar? ¿quieres reforzar? ¿quieres hombres cabeza de familia? ¿mujeres? ¿quieres de los más pobres? ¿de los de mediano cachete? ¿qué quieres hacer para ayudarnos? y con la información podríamos cruzar y obtener esos conjunto de familias con las características que las fundaciones querían y deseaban apoyar y con esa base de datos transparente apretaban Google Maps y los llevaban a ver a Doña Juanita o a Doña Rosa que había sufrido el daño podían ver el daño y vincularse y lograr que otros actores imprimieran ya sin que nosotros necesariamente tuviéramos mucho que hacer salvo dar seguimiento de que se cumplieran las promesas y los objetivos que se habían planteado algo que a veces ocurre es que las decisiones no siempre llegan a la velocidad deseada cuando tienes los datos la información te permite tocar todas las puertas avanzar pero no siempre llegan a esa velocidad y bueno esto es algo que ocurrió y que sin duda pues tendremos que meditarlo para que en próximos desastres se puedan construir mejores diagnósticos con mucha inteligencia pero a la vez que estos diagnósticos aterricen en las decisiones financieras particularmente y políticas en segundo término para concluir aplicar el ciclo de la inteligencia para evaluar daños riesgos vulnerabilidades en situaciones de desastre de hecho es el primer requisito si se pretende alcanzar cuatro elementos el primero tener un conocimiento claro de lo que está ocurriendo del desastre el segundo transparentar las necesidades tener los elementos para saber exactamente que se necesita el tercero es gestionar los recursos poder hacer que estos recursos transiten de manera transparente eficaz a donde más se les requiere y por supuesto lograr estos objetivos que son exigencia en este momento para todos que son los objetivos de transparencia y de rendición de cuentas con esto yo termino mi presentación espero no haberme excedido en el tiempo y pues sigo a sus órdenes muchas gracias maestro Luis Eduardo Pérez Ortiz Cancino la verdad es que ha sido muy bueno escuchar su presentación y no solo gozar de esa experiencia que usted tiene sino también de la pasión con la que usted nos comunica esta información le agradecemos mucho su participación en este foro tenemos muchas preguntas y muchas participaciones de nuestro público que nos ve a través de Facebook y bueno ya tienen ahí el contacto para en su momento ponerse en contacto con el maestro Luis Eduardo Pérez Ortiz Cancino no no Gracias por ver el video